Gracias por conectarse a esta conferencia. Vamos a hablar un poco sobre el estado de nuestros pacientes reumáticos en medio de la pandemia y vamos a revisar algunas recomendaciones referente a la vacunación de los mismos. En diciembre del 2019 se obtuvieron los primeros datos de los casos con esta tremenda pandemia que ha devastado al mundo y empezaron a surgir ciertos factores de riesgo que estaban presentes en los pacientes que adquirían esta enfermedad, como son las comorbilidades, la hipertensión arterial, diabetes, el sobrepeso. Esto motivó inquietud en nosotros los reumatólogos. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes tienen un sistema inmune desregulado. Además, nuestros pacientes reciben medicación inmunosupresora. Entonces, la duda, ¿qué pasa con nuestros pacientes? Estos factores de riesgo pueden ser extrapolados a los pacientes con enfermedades autoinmune inflamatorias. Esta duda fue recopilada en el registro mundial denominado Global Rheumatology Alliance. Este grupo captó información de diferentes partes del mundo con un cuestionario para conocer las características demográficas de los pacientes con enfermedades reumáticas y COVID y esta información fue proporcionada por sociedades científicas de todo el mundo, así como también de médicos particulares que querían contribuir con la información. El primer informe que proporcionó el Global Rheumatology Alliance era la descripción de las características asociadas con la hospitalización en los pacientes con COVID y enfermedad reumática. Realizaron una descripción de las características clínicas. Las principales regiones que dieron más datos fueron Norteamérica, 340. Las comorbilidades, la hipertensión, enfermedades pulmonares, se dividió en sexo, así también como en distintos grupos de edad. Entre las principales enfermedades estaban la artritis reumatoide, el lupo eritematoso sistémico. Se anotó también el tratamiento que estaban recibiendo nuestros pacientes, es decir, las drogas sintéticas convencionales, drogas sintéticas dirigidas, biológicos, los yakinib y por supuesto si estaban o no con corticoides. Cuando se hace un análisis de las características clínicas y demográficas de los pacientes hospitalizados, se observó que el grupo que tenía más hospitalización eran las mujeres y los mayores de 65 años. El mayor número de hospitalización eran los pacientes con artritis reumatoide, lo cual se cree que estaba relacionada, pues al ser la enfermedad más frecuente, al tener mayor número de pacientes con esta enfermedad, pues era de esperarse que también sean el número mayor de hospitalización. Entre las comorbilidades, la mayor parte de los pacientes, ellos eran aquellos que presentaban hipertensión arterial, seguidas por la enfermedad pulmonar, la diabetes. Y aquí hay un dato que llamó mucho la atención, la actividad de la enfermedad. Los pacientes que tenían más hospitalización eran aquellos que tenían una actividad mínima o baja de la enfermedad. En este grupo de hospitalización, no fue mayor el número de pacientes de acuerdo a la mayor severidad de la enfermedad. Otro dato que también llamó mucho la atención es en cuanto al tratamiento. Si hubiera esperado que los pacientes con un biológico sean el mayor número de pacientes hospitalizados, pero no fue así. El mayor número era de aquellos pacientes que estaban con una droga modificadora de la enfermedad convencional sintética y no los pacientes con biológicos. Y también otro punto llamativo es que los pacientes que más se hospitalizaban eran aquellos que estaban con corticoide con una dosis, miren, entre 1 y 9 miligramos día, no mayor de 10. Por lo tanto, fueron algunos datos que llamó la atención y se cree que esta tendencia podría ser que los pacientes que estaban con menos medicamentos severos, estaban con menos actividad de la enfermedad, por lo tanto, bajaron las medidas de precaución y se expusieron más a ser contagiados. Cuando se examina el número total de pacientes hospitalizados, que es lo que se pudo observar, que principalmente eran los pacientes mayores de 65 años, por lo tanto, los pacientes de más edad tenían más riesgo de hospitalización, lo cual es similar a la población general que adquirió el COVID-19. Y, por supuesto, se pudo observar que las comorbilidades también eran un factor de riesgo, como la hipertensión, la enfermedad pulmonar, la diabetes. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos esta diapositiva, lo que podemos ver es que los factores de riesgo son los pacientes que tienen más de 65 años de edad, los pacientes que tienen una comorbilidad, al igual que la población general, siendo la hipertensión o la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar, la diabetes, así como la enfermedad renal crónica o la enfermedad renal terminal. Y otro factor muy importante eran aquellos pacientes que estaban con corticoides y con una dosis mayor a 10 miligramos día. Las conclusiones de este estudio es que los pacientes que tienen mayor riesgo de hospitalización son los pacientes de mayor edad, pacientes con glucocorticoides con una dosis mayor a 10 miligramos día, la asociación de comorbilidades, que los anti-TNF tuvieron menos riesgo de hospitalización y que ni la exposición a biológico, ni los aines, ni los antimaláricos se asociaron con mayor riesgo de hospitalización. Vale mencionar que en estudios posteriores ya se observó que los antimaláricos tampoco constituían un factor protector como se consideraba inicialmente. Otro estudio muy interesante que mostró el Global Rheumatology Alliance era la asociación en cuanto al uso de biológicos o sintéticos dirigidos y la severidad del COVID en los pacientes con artritis reumatoide. En este estudio se puso entonces como base ver el comportamiento de los distintos biológicos como Abatacet, Rituximab, los inhibidores de la interleuquina 6, los Shakinib y los anti-TNF. Como ustedes ven, el mayor número de pacientes era aquel que estaba con un anti-TNF. Se tomó en cuenta la edad, se tomó en cuenta el sexo, la raza, la comorbilidad, la obesidad y también el estatus de fumador del paciente. Cuando se compara también con un farme, la asociación de la terapia combinada, los anti-TNF eran pues uno de los que por supuesto se combinaban con un farme. Se consideró igualmente la dosis de los glucocorticoides y la remisión o la actividad de la enfermedad. ¿Qué es lo que llamó la atención en este estudio? Cuando se comparan los distintos biológicos, se puede observar que si bien los pacientes no hospitalizados fueron los que estaban con un anti-TNF, lo que más llamó la atención es que los pacientes que estaban con Rituximab tenían el mayor número de muertes. De 364 pacientes con Rituximab, 54 murieron y esta relación se le sigue los chacinips, pero no con los anti-TNF. Por lo tanto, los pacientes que tenían menos hospitalización eran el grupo de los anti-TNF y los pacientes que tenían mayor muerte, los pacientes que estaban con Rituximab. Cuando se realiza un estudio multivariable, definitivamente los pacientes con Rituximab y los pacientes con los chacinips que presentaron mayor porcentaje de hospitalización, mayor porcentaje de hospitalización con oxigenación, mayor porcentaje de muertes de ventilación mecánica. Y esto se observó con Rituximab y con los chacinips cuando los comparamos con los anti-TNF, que como habíamos visto anteriormente, eran el grupo que tenía menos número de hospitalización. Como conclusión de este estudio, los pacientes con artritis reumatoide, más Rituximab o inhibidores de la JAK, tenían más probabilidades de experimentar pobres resultados en cuanto a la hospitalización, a la muerte, cuando se compara con un anti-TNF. Y esto debe de ser muy priorizado y tomado en cuenta para tomar las medidas, las precauciones necesarias y mitigar los riesgos a los que están expuestos este grupo de pacientes. Otro estudio muy interesante era conocer cuáles eran las causas de muerte en los pacientes con COVID y enfermedades reumáticas. También fue datos obtenidos del Global Rheumatology Alliance. Este es un registro de 3,729 adultos con enfermedades reumáticas y con diagnóstico de COVID. El primer resultado eran muertes asociadas al COVID-19. Se agrupó a los pacientes por distintas enfermedades, las enfermedades inflamatorias juveniles, enfermedades del tejido conectivo. Se los agrupó por distintos tratamientos, los sintéticos convencionales, los biológicos, sintéticos dirigidos, inmunosupresores en general y las dosis de los glucocorticoides. ¿Qué es lo que se observó en este estudio? Que los pacientes que tenían mayores factores de riesgo para muerte eran los pacientes mayores de 75 años de edad. Nuevamente la edad era un riesgo entonces de hospitalización y también un riesgo para muerte. En cuanto al sexo, el sexo masculino es el que tiene mayor riesgo de muerte. Recordemos que las enfermedades fueron agrupadas en todas las enfermedades clasificadas por enfermedad articular inflamatoria. En cuanto a la artritis reumatoide por ser la más frecuente y las enfermedades del tejido conectivo. Los pacientes que alguna vez han fumado, que son fumadores, también se incrementa el riesgo. Y en cuanto a la actividad de la enfermedad, se observó que los pacientes que tenían más alta o moderada actividad de la enfermedad, tenían en el momento de contraer el COVID, tenían mayor riesgo de muerte que los que tenían una baja actividad. En cuanto a las comorbilidades, vemos como la hipertensión sola o la enfermedad cardiovascular sola es un riesgo, pero que se incrementa cuando se combinan las dos. Es decir, la hipertensión más enfermedad cardiovascular. La enfermedad pulmonar, sobre todo cuando se refiere a las enfermedades del tejido conectivo. La enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus. En cuanto a las enfermedades, se observa un número elevado de muertes en los pacientes con lupo eritematoso sistémico, como ya debía esperarse. En cuanto a la medicación, vemos que el hecho de no tomar un farme no excluye el riesgo. Vemos que hay un riesgo en estos pacientes, pero cuando hablamos de los fármacos convencionales sintéticos, vemos que el riesgo se incrementa con la sulfasalacina. Y esto también se observó en otros estudios donde ya se había observado un riesgo incrementado de hospitalización. Y en este estudio se confirma que también hay un riesgo de muerte en los pacientes con sulfasalacina. En general, los inmunosupresores tienen un alto riesgo de mortalidad. Cuando vemos el rituximato, positivamente tiene un efecto de riesgo para muerte. Y también lo vamos a observar con los glucocorticoides en una dosis mayor de 10 miligramos día. En conclusión, en este estudio se pudo observar 10.5% mayor el riesgo de muerte cuando lo compara con la población general. Y entre los factores asociados a muerte son la edad mayor de 75 años, sexo masculino, los pacientes fumadores, y este riesgo se incrementa en los pacientes con artritis reumatoide por la presencia del epitope compartido. Pacientes con enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardiovascular combinada con la hipertensión incrementa el riesgo. En la enfermedad renal crónica, sobre todo en los casos de una enfermedad del tejido conectivo, puede ser ejemplo el lupus eritematoso sistémico o los pacientes con vasculitis. Los pacientes con moderada a alta actividad de la enfermedad en el momento de adquirir el COVID incrementa el riesgo de muerte. Y como ya habíamos mencionado, rituximab y sulfasalacina entre los medicamentos de mayor riesgo. Nuestros pacientes reumáticos tienen un incrementado riesgo de infección. Por lo tanto, siempre la conducta terapéutica es revisar la hoja de vacunación de nuestros pacientes. Por lo tanto, la vacuna es un tema importante en nuestros pacientes. Estas son las recomendaciones que las publicaron en el 2018 en cuanto a las vacunas que se recomienda en los pacientes con enfermedades autoinmunes inflamatorias. Si bien es cierto, las vacunas que están recomendadas son las vacunas inactivadas, sin embargo, hay ocasiones en que nuestros pacientes requieren aplicarse alguna vacuna viva atenuada, sobre todo cuando se van a trasladar a zonas endémicas donde necesitan la vacuna. Por lo tanto, estas recomendaciones incluyen ambos aspectos. Lo más importante que quiero resaltar en este estudio es que si bien no se incluyeron pacientes con enfermedades reumáticas para el estudio de la vacuna del COVID, sin embargo, las recomendaciones que hace el Colegio Americano de Aromatología o la EULAR es en base a la experiencia con lo que ya veníamos haciendo con nuestros pacientes. La importancia de una vacuna, la importancia de disminuir el riesgo de una sexy y lo más importante, conocer cómo la medicación actuaba sobre mi paciente al recibir la vacuna, el efecto del medicamento sobre la eficacia y la seguridad de la vacuna. En estas recomendaciones podemos ver claramente cómo Rituximab y el Abatacet puede impactar en la eficacia de la vacuna, sobre todo en el caso de la influenza. Por lo tanto, esto sirvió como una guía para tomar decisiones futuras en cuanto a las recomendaciones para la vacuna del COVID. Los inmunosupresores afectan también en las otras vacunas en cuanto a la eficacia. Vemos también que los antitnf, vemos que el metotrexato, por ejemplo, acá en la hepatitis, pueden afectar en cuanto a su eficacia. Y lo mismo puede suceder en otras vacunas de virus vivos atenuados, en que nuevamente observamos que el Rituximab tiene un efecto para disminuir la eficacia de la vacuna. Vemos que algunos medicamentos también van a afectar o impactar en la seguridad de otros tipos de vacunas, como lo señala esta diapositiva. Recordemos que una de las vacunas que siempre trae consulta por parte de nuestros pacientes es la vacuna de la fiebre amarilla, sobre todo cuando los pacientes tienen que trasladarse a zonas endémicas y nos viene con la pregunta, doctora, ¿me puedo vacunar? Entonces el médico tiene que estar enterado de estas recomendaciones que nos ayudan a tomar decisiones definitivamente. Otra vacuna que también tiene que estar considerada según algunas regiones es el caso de la fiebre hemorrágica argentina y estos son muy frecuentes. Recordemos que nuestros pacientes tienen que tener un esquema completo de la vacuna del neumococo, la vacuna de la influenza, están dentro del programa de nuestros pacientes y que, por lo tanto, en estas guías recomiendan que sean aplicadas en forma correcta. Volviendo al tema, entonces, de la vacuna por virus vivos atenuados, ¿puede un paciente con enfermedades romáticas aplicársela? Sí. Lo indicado sería que lo haga dos semanas antes de hacer una terapia inmunosupresora. ¿Y qué sucede si el paciente ya está recibiendo la terapia, ya está recibiendo tratamiento? ¿Cuáles serían las indicaciones? Las indicaciones serían, en el caso de que el paciente esté con glucocorticoide, tengo que suspenderlo, un mes el corticoide, para que el paciente pueda vacunarse. ¿Qué pasa si el paciente está con tratamientos citotóxicos o con inmunoglobulinas humanas? Bueno, el paciente tendrá que esperar tres meses. Si el paciente está con rituximab, en base a la experiencia y a otras vacunas, tendrá que esperar seis meses. Entonces, seis meses. Y si el paciente está en tratamiento con biológico, serían cuatro vidas medias. El punto, lo ideal sería que el paciente reciba las vacunas con virus vivos atenuados antes de empezar, igual que si se va a aplicar una vacuna atenuada. El esquema de vacuna del paciente tiene que ser revisado antes de instaurar el tratamiento. El punto, la pregunta sería, ¿qué pasa si mi paciente está activo y necesito darle el tratamiento? Pues bueno, el paciente vamos a tener que estabilizarlo, vamos a tener que bajar esa exacerbación, esa actividad de la enfermedad, y reconsiderar cuando las condiciones lo permitan iniciar la vacunación correspondiente. ¿Puedo vacunar a un paciente con vacunas vivas atenuadas si está con metotrexato? Sí. Cuando la dosis es menor de 0,4 miligramos por kilogramos por semana. Recordemos que las dosis del metotrexato son dosis semanales. Cuando el paciente está con asatioprina en una dosis menor de 3 miligramos por kilogramos por día. Si el paciente está con bajas dosis de glucocorticoides, menos de 20 miligramos por día. Cuando ha recibido pulsos cortos de glucocorticoides, menos de 15, 14 días. O cuando el paciente ha recibido inyecciones intraarticulares de glucocorticoides. Para recordar, los glucocorticoides más de 20 miligramos por día inducen la respuesta atenuada a la vacuna contra la influenza. Metotrexato provoca una menor respuesta humoral a la vacuna de la influenza y del neumococo. Por lo tanto, se recomienda descontinuar temporalmente metotrexato dos semanas después de la vacunación. Avatacet y Rituximab disminuyen la inmunogenicidad a las vacunas. Los Yakinib reducen la respuesta contra la vacuna conjugada neumococica. Y no tenemos datos disponibles sobre el efecto de hidroxicloroquina, sulfasalacina y la estrodumida por la vacuna. Por lo tanto, no se hace ninguna observación con respecto a estos medicamentos y la aplicación de una vacuna. ¿Qué sucede si mi paciente necesita aplicarse más de una vacuna? Si son dos vacunas de virus atenuados, se recomienda espaciar cuatro semanas por lo menos entre una y otra vacuna. Si el paciente va a recibir vacunas inactivadas, realmente no hay que hacer ninguna consideración en cuanto a los intervalos. Pueden ser puestas libremente la administración de una con otra inactivada o de una inactivada con la vacuna viva atenuada. No hay ningún inconveniente. Y esto es importante recalcarlo porque nuestros pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes van a necesitar la vacuna del COVID-19 y también su vacuna de la influenza y la vacuna del neumocopo que se le aplican regularmente. En cuanto a la vacunación por el COVID en pacientes reumáticos, contamos ya con vacunas como el vector viral, los ácidos nucleicos, las vacunas por virus inactivados, las vacunas proteicas. Y no tenemos ninguna vacuna para el COVID de virus atenuado. Por lo tanto, ninguna de las vacunas disponibles al momento para el COVID están contraindicadas en los pacientes con enfermedades reumáticas. Por lo tanto, pueden ser aplicadas. Y lo que sí hay que tener en cuenta es algunas consideraciones, pero relacionadas a la medicación que toma y a la actividad de la enfermedad. Si nuestro paciente está muy activo, no es aconsejable poner la vacuna. Hay que esperar la remisión de la enfermedad, que esté con baja actividad, para tomar la decisión de vacunarlo. Y en todo caso, las recomendaciones y las observaciones dependen del tratamiento que esté recibiendo. El Colegio Americano de Rheumatología emitió unas guías para la vacunación en los pacientes con enfermedades reumáticas en cuanto al medicamento que están tomando. Si el paciente está con hidroxicloroquina, con apremilax, con inmunoglobulina, con corticoides menos de 20 miligramos día, no hay que modificar el tratamiento. El paciente puede vacunarse y continuar con el tratamiento. Si el paciente está con sulfasalacina, leflunomida, azatioprina, ciclofofamida oral, antitnf, interleuquina 6, interleuquina 1, 17, 12, 23, 23, Belimumab, inhibidores de la calcineurina orales o incluso con glucocorticoides equivalentes a prednisona mayor de 20 miligramos día, no hay que hacer ninguna modificación con la medicación. Nuevamente, es el mismo caso que el anterior. El paciente puede continuar con su tratamiento sin ningún problema. Si nosotros ya consideramos otros medicamentos, como por ejemplo el micopenolato, suponiendo que la enfermedad está estable, insisto, esto es un punto muy importante, si la enfermedad lo permite, la condición del paciente lo permite, lo que se recomienda es suspender la administración del micopenolato una semana después de cada dosis. En cuanto al método exacto, si el paciente va a recibir dos dosis, siempre se suspende el medicamento una semana después de cada dosis. Si el paciente recibe metotrexato de una vacuna que es una sola dosis, la recomendación, la guía que da el Colegio Americano de Arrheumatología es suspender metotrexato dos semanas después de la vacuna. ¿Qué sucede con nuestros pacientes que están recibiendo un JAKINIT, un inhibidor de la JAK? Se indica suspenderlo una semana después de cada dosis de la vacuna. En general, este tipo de medicamentos lo que aconseja es suspender la medicación después de aplicar la vacuna. Estas son las recomendaciones. ¿Qué sucede con el abatacet? Aunque nosotros no tenemos en nuestro país abatacet, sí hay algunas indicaciones que debemos de saber. La diferencia entre abatacet sucutáneo y abatacet endovenoso. El abatacet sucutáneo recomienda suspender abatacet una semana antes y una semana después de la primera dosis. Abatacet no se modifica con la segunda dosis. Solamente con la primera. Y en cuanto al sucutáneo, suspender una semana antes y una semana después. ¿Qué sucede con abatacet y B? Lo que se sugiere es que se haga la vacuna cuatro semanas después de haber puesto abatacet y no poner la vacuna una semana después. Es decir, se va a suspender la infusión de abatacet por cinco semanas. Cuatro semanas después, se espera una semana y se aplica la medicación. Y tampoco recomienda hacer ajustes de la medicación cuando se aplica la segunda dosis. En cuanto a ciclofosfamida y B, se programa que la ciclofosfamida se suspenda una semana después de cada dosis de la vacuna en cuanto sea posible. Recordemos que los pacientes con este tipo de medicación implica un paciente que está un poquito más activa su enfermedad y por lo tanto tiene un mayor nivel de inmunosupresión. Así que las recomendaciones son un poquito más estrictas. En cuanto a la cetaminofén, suponiendo que la enfermedad está estable, suspender 24 horas antes de la vacunación. Pero no hay ninguna restricción a utilizarla post vacunación para tratar cualquier síntoma que haya provocado la enfermedad. Nuevamente, una observación muy especial, ya hemos visto el papel del rituximab. Tiene mayor riesgo de hospitalización, mayor riesgo también de muerte y por lo tanto hay que tener una mayor precaución en cuanto a la vacuna y los pacientes que están con rituximab. ¿Qué es lo que ellos recomiendan? Recomiendan que la vacuna se realice cuatro semanas antes del próximo ciclo programado de rituximab. Insisto, todo depende si la enfermedad está estable y si yo puedo, amerita suspender la enfermedad. Si la condición del paciente no me lo permite, ese paciente no debería ser vacunado. ¿Y qué es lo que también recomiendan después de la vacunación? Posponer la infusión de rituximab dos a cuatro semanas después de la dosis final de la vacuna. Esto es, insisto, si la actividad de la enfermedad lo permite. Es decir, cuatro semanas antes del próximo ciclo y una vez puesta, se esperan de dos a cuatro semanas. Ya hemos visto entonces que una de las enfermedades con mayores factores de muerte es el lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, nuestros pacientes ameritan vacunarse, los pacientes con lupus. Este estudio es el VACO-LUP Study. Este trata de evaluar la tolerancia de la vacunación en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Este es un estudio seccional cruzado. Se enviaron 43 preguntas. Es un estudio por la web. Así que una de las limitaciones que presenta este estudio es que requería la autoevaluación, el autoreporte del paciente. Se reclutaron 824 pacientes, pero de ellos participaron 696 que fueron incluidos en el VACO-LUP. Los pacientes, todos, recibieron la primera dosis de la vacuna. La vacuna principalmente era la de Pfizer, Sinovac en segundo lugar, AstraZeneca, Moderna y otras. Recuerden que era un informe que se enviaba por la internet. Por lo tanto, colaboraron y participaron muchos países enviando estos informes. De estos primeros pacientes, 316, es decir, 45.4%, experimentaron efectos adversos después de la primera dosis. Y esto motivó que no todos los pacientes deseen recibir la segunda dosis. Por lo tanto, la segunda dosis solamente fue recibida por 343 pacientes. De estos 343 pacientes, 52.8% también experimentaron efectos adversos con la segunda vacuna. De estos pacientes que recibieron las dos dosis, solo 21 experimentaron una exacerbación del lupus y ningún paciente experimentó un COVID después de la vacunación. La edad media de los pacientes eran 42 años, de 30 países que participaron y el 96% eran mujeres. Entre la medicación que estaban recibiendo los pacientes están los glucocorticoides orales, la hidroxicloroquina, los inmunosupresores, metotrexato, lesclunomida, micofenolato, asatioprina, ciclofofamida, belimumab, rituximab. Aquí hay un dato importante que también se tomó en cuenta. Si los pacientes en el año anterior a recibir la vacuna habían tenido alguna exacerbación de su lupus y se observó que 31.2% de los pacientes en el año anterior habían tenido una exacerbación. Y los que habían tenido una exacerbación en el momento de la vacuna fueron de 7%. Vemos que los efectos secundarios por la vacuna, de estos efectos adversos por la vacuna, menos del 1% requirió una hospitalización. 1% acudió a una consulta de emergencia y la consulta médica fue requerida por un 8% de los pacientes. En cuanto a los efectos adversos por la vacuna, ¿qué pasó con las exacerbaciones? Habíamos dicho que habían exacerbaciones de lupus en estos pacientes. Principalmente las manifestaciones fueron músculos esqueléticos en el 90% y la fatiga en 86%. Las otras manifestaciones de exacerbaciones fueron fiebre, rash, lesiones de piel, la pleuritis o pleuresía un 5%, 1 de 21 pacientes, la pericarditis 1 de 21 pacientes, un compromiso renal 2 de 21 pacientes, citopenias, se pudo observar como anemia, trombocitopenia, leucopenia, 8 de 21 pacientes, disminución de los complementos, 5 de 21 pacientes, un incremento del DNA, 7 de 21 pacientes. Como consecuencia de estas exacerbaciones, hubo cambios en cuanto al tratamiento de su lupus en un 71%. Consulta médica, todos los que presentaron exacerbación de su lupus acudieron a una consulta médica. Quienes, cuántos pacientes fueron admitidos a un hospital como consecuencia de estas exacerbaciones, 4 de 21, es decir, un 19% y ningún paciente presentó un COVID después de la vacunación. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Que la vacuna parece ser bien tolerada, con un mínimo riesgo de exacerbación de la enfermedad, que era lo que más preocupaba. Lo que sí se observó es que los pacientes que habían tenido una exacerbación en el último año antes de la vacunación, tenían un mayor riesgo de exacerbación post-vacuna. Los eventos adversos sí se observaron por vacuna directamente, un 45% con la primera dosis y un 53%, pero como ustedes vieron, fueron leves y no requirieron hospitalización ni tratamiento muy drástico. El 90% de los síntomas eran músculo esquelético y las exacerbaciones resultaron ser en un 3% y la mayoría de ellas de menor a moderada intensidad. No hubo ninguna exacerbación severa, ni muerte, ni COVID post-vacunación. Siguiendo con el papel, el rol que hemos visto que tiene Rituximab, lo que se vio en este estudio, ¿cuál era el rol del Rituximab, verdad? Y otras terapias en cuanto al deterioro serológico como respuesta a la vacuna por el COVID, el SARS-CoV-2 en los pacientes reumáticos. En este estudio, se hizo un screening serológico para los anticuerpos para el SARS-CoV-2 de la proteína SPI, de la proteína espiculada. Entonces, se trató de ver cuál era la respuesta serológica en estos pacientes con Rituximab. Se comparó las distintas enfermedades y pueden ustedes observar cómo los pacientes con artritis reumatoide tenían una respuesta positiva para los anticuerpos. También se observó con el lupus, pero en una menor proporción y no fue muy diferente con las otras enfermedades. Entonces, las vacunas que se estudiaron fue la vacuna de Pfizer y la vacuna la moderna. Cuando se lo compara con los medicamentos, miren ustedes que de 30 pacientes que recibieron Rituximab, 20 de ellos no desarrollaron anticuerpos. Los anticuerpos tenían una respuesta negativa para los anticuerpos, 20 de 30 y solo 10 tuvieron una respuesta positiva para los anticuerpos, lo que no se vio tanto con otros medicamentos, incluyendo otros biológicos, como están señalados en esta diapositiva. Como conclusión, se observó que los pacientes que están con Rituximab tienen una serología mayormente negativa para formar anticuerpos. Que el mayor tiempo entre la última exposición a Rituximab y la vacuna garantiza, hay una mayor probabilidad de una respuesta favorable. De ahí las recomendaciones de distanciar la aplicación de Rituximab con la vacuna y una vez puesta la vacuna, el tiempo que hay que esperar para ponerlo. Se observó que una mayor depresión de las células B tiene un mayor riesgo de respuesta serológica a la vacuna. Por lo tanto, recomiendan, sugieren confirmar la reconstitución de la célula B previa a la vacuna. Y esto sería prudente, sobre todo en aquellas comodidades donde el acceso a la vacuna es limitado y no se puede aplicar a todos los pacientes y con el propósito de conseguir la mayor utilidad, alcanzar el mayor provecho de la vacuna. Otro medicamento que se observó que disminuye la inmunogenicidad a la vacuna es el metotrexato. En este estudio, se determinó los títulos de IgG under SARS-CoV-2 en grupos estudiados. Se tomó en cuenta dos cortes, una la corte de Nueva York, la corte de Erlanger, y lo que se pudo observar fue lo siguiente, que los controles tenían un mayor porcentaje de pacientes que alcanzaban una respuesta adecuada para formar títulos de IgG. Cuando los comparamos con pacientes sin metotrexato, 92.3% versus los pacientes con metotrexato que solo lo alcanzaron el 72%, y esta relación se conservó en las dos cortes que se estudiaron. Por lo tanto, se observó que los pacientes con enfermedades reumáticas y con metotrexato tienen una respuesta menor cuando se los compara con los pacientes con enfermedades reumáticas pero sin metotrexato y cuando se los comparaban con la población sana. Y lo mismo se observó de acuerdo a la edad. A mayor edad se vio disminución en el porcentaje de los pacientes que podían alcanzar una respuesta adecuada con la vacuna. Y esto probablemente se ha tomado en cuenta en cuanto a la tercera dosis que tienen que recibir los pacientes. Por lo tanto, en este estudio se observó que los pacientes con metotrexato tienen un 62% de disminución de una adecuada inmunogenicidad para la vacuna y que además se pudo observar que tiene, no induce una respuesta de los linfocitos TCD8 activados, sobre todo en los pacientes que tenían metotrexato, poco probable con los pacientes sanos o los pacientes con enfermedades reumáticas que no recibían metotrexato. En este estudio se lo realizó con el propósito de evaluar la respuesta de la vacuna COVID-19 en pacientes inmunodeprimidos, para este estudio se comparó una población sana que eran trabajadores sanitarios con los pacientes inmunodeprimidos en general que habían completado su vacuna con el COVID-19. Las personas que eran elegibles eran las que no habían tenido COVID-19, es decir, las personas que habían tenido COVID no fueron incluidas en este estudio. El propósito era valorar la respuesta de la vacuna en cuanto a la formación de los anticuerpos y la capacidad de neutralizar después de la vacuna. ¿Qué es lo que se observó en este gráfico? Que los pacientes sanos podían conseguir hasta un 98.1% en este estudio. Era realmente lo esperado. Pero llamó mucho la atención que aquellos pacientes que habían recibido trasplantes de órganos sólidos, solo el 37.2% de los pacientes podían alcanzar esta inmunogenicidad. Los pacientes con enfermedades autoinmunes, 83.8%, o sea, casi un 84%, que cuando lo comparamos con la población sana era realmente menor. Lo mismo se observó con los pacientes que tenían enfermedades malignas hematológicas, los pacientes con tumores sólidos o los pacientes con HIV. ¿Qué motivó este estudio? Este estudio motivó que la CDC diera algunas indicaciones o sugerencias para realizar una tercera vacuna en aquellas personas inmunodeprimidas de 12 años o más. Entre las recomendaciones que lanzó la CDC era una tercera dosis en aquellas personas que habían recibido la vacuna de Pfizer o la vacuna de la Moderna y que esta dosis debía ser aplicada 28 días después de la segunda dosis. Pfizer para los pacientes mayores de 12 y la Moderna para los pacientes mayores de 18. Y lo que ellos recomendaron es que de preferencia se utilice la misma vacuna que había utilizado previamente, pero no era obligatorio, no era necesario, porque depende de la disponibilidad de cada país y el acceso a las vacunas. La recomendación que da la CDC es que deberían recibir una dosis adicional de vacuna aquellos pacientes que estaban en tratamiento activo contra el cáncer, aquellos que han recibido trasplantes de órganos que estaban tomando medicamentos para inhibir su sistema inmunológico, los pacientes que han recibido trasplantes con célula madre en los últimos dos años que toman medicamentos para inhibir el sistema inmunológico, pacientes con inmunodeficiencias primarias, moderadas o graves, pacientes con HIV avanzada o no tratada, y las personas que están en tratamiento activo con corticoides en dosis altas u otros medicamentos que pueden inhibir su respuesta inmunitaria. Aparentemente, los consejeros de la vacuna de la FDA parece que están sugiriendo que se debe aplicar esta tercera vacuna en todos los pacientes mayores de 65 años y los pacientes que son inmunodeprimidos. Por lo tanto, hay que estar alerta en cuanto a las nuevas consideraciones. Recordemos que algo que hemos aprendido con el COVID es que esta es una información que está constantemente modificándose y actualizándose. Por lo tanto, amerita que estemos día a día atrás de la información para tomar en cuenta las nuevas recomendaciones o sugerencias que día a día se están brindando. También recomienda a ellos que la CDC, que la medicación, las vacunas deben de ser aplicadas por lo menos dos semanas antes de iniciar la terapia inmunosupresora. Como ustedes ven, se basan un poco en las recomendaciones que ya sabíamos de nuestros pacientes, lo que veníamos haciendo con otros tipos de vacunas. Un punto que debo de recalcar es que no recomiendan hacer pruebas serológicas para evaluar la respuesta inmunitaria a la vacuna. Son innecesarias hacerla. Por lo tanto, recomiendan además que no deben de dejar las medidas de precaución como usar las máscaras, el distanciamiento social, evitar las multitudes. Se recomienda simplemente insistir también en que los pacientes que están alrededor del paciente inmunodeprimido también se vacunen. Eso es un dato importante que debemos tomar en cuenta. Estas recomendaciones de la vacuna adicional para el COVID no se habían aplicado hasta ese momento para la vacuna de Johnson & Johnson por falta de datos y estaban trabajando para saber qué recomendación iban a dar para Johnson & Johnson. En el 23 de agosto del 2021, la FDA aprueba la primera vacuna contra el COVID-19 y en base a esto, el Colegio Americano de Reumatología también lanza sus recomendaciones y son muy similares a los de la CDC. Entonces, Pfizer después de los 12 años, la vacuna, la moderna, mayores de 18, sobre todo 28 días después de la segunda dosis, igual las mismas recomendaciones era suspender los medicamentos durante una o dos semanas después de la vacuna, si la actividad de la enfermedad lo permite, y administrar la tercera dosis dos o cuatro semanas, lo mismo antes de la siguiente dosis del Rituximab, y siempre suspenderla después por lo menos dos a cuatro semanas. Recordemos las precauciones y los cuidados que debemos tener con Rituximab. No ordenar, por favor, ninguna prueba de laboratorio, pruebas de anticuerpo, IgG o IgM para evaluar la inmunidad del COVID-19 después de la vacuna, ni tampoco recomiendan hacerlo para evaluar la necesidad de vacunación cuando el paciente todavía no ha sido vacunada. También autoriza o recomienda el Colegio Americano de Rheumatología el uso del Regenco para anticuerpos monoclonales como emergencia en caso de los pacientes que han estado en exposición con un paciente con COVID-19. Este estudio es bastante interesante, valora la inmunogenicidad del COVID-19 en relación con las enfermedades y sobre todo en cuanto a la medicación. En este estudio vemos cómo las diferentes patologías y los diferentes tratamientos están asociadas con una disminución de la inmunogenicidad. Lo que más llamó la atención es que los medicamentos que disminuyen la inmunogenicidad en los pacientes vacunados con la COVID-19 son los pacientes que están con anticef de 20, en este caso el rituximab, lo mismo el micofenolato, demofetilo y lo mismo que el uso de los corticoides. Por lo tanto, el título lo dice claramente. El tratamiento con glucocorticoide, rituximab, micofenolato y el abatacet estuvo asociado con una disminución de la inmunogenicidad para los pacientes que han sido vacunados. Así que esto fortalece los conceptos de distanciar la vacuna con el medicamento y darlo en aquel paciente que la condición de salud lo permite. Entonces, vemos también en este estudio como no hay mucha diferencia en cuanto a los eventos adversos después de la primera o la segunda dosis de la vacuna cuando se comparan los controles y los pacientes con enfermedades reumáticas inmunes. Por lo tanto, la diferencia de los eventos adversos no es muy diferente. Por ejemplo, para comparar después de la primera dosis los pacientes controles el 57% tuvo dolor versus el 56%. Los pacientes con eritema, el control, 3.31%. Los pacientes con enfermedades reumáticas, 1.78%. Y lo mismo podemos observar en el caso de la segunda dosis con excepción ligera. Miren ustedes cómo es la diferencia en cuanto al eritema en la segunda dosis, pero no es mucho en los otros eventos adversos si los comparamos entre los pacientes controles y las enfermedades reumáticas. De tal manera que el temor a la vacuna con estos estudios en pacientes reumáticos se disipa. Este estudio para mí es formidable. Es un estudio que se realizó en Israel y que valora la seguridad de la vacuna para el COVID-19. Se hace la selección de los grupos y hemos sabido, ya estamos hablando de los COVID, de los eventos post-COVID, estos eventos adversos que no son tan frecuentes pero que pueden ser severos. Y lo interesante de este estudio es que hace una comparación entre estos eventos adversos, entre los pacientes que son vacunados y los pacientes que han tenido la infección por COVID-19. Y miren ustedes cómo los pacientes que han tenido la infección, la relación de la presentación de este evento es significativamente mayor. Como podemos ver, por ejemplo, en la injuria renal aguda, cuando comparamos los pacientes con infección por COVID y el paciente vacunado, miren cómo en todas las categorías es significativamente mayor. La apendicitis un poco se aproxima, pero miren ustedes, la arritmia mayor en los pacientes que han tenido la infección versus los que han sido vacunados. La trombosis venosa profunda es mayor. El infarto de miocardio lo podemos observar más en los pacientes que han tenido la infección versus los que han sido vacunados. La hemorragia intracranial. Y miren ustedes, la miocarditis es ligeramente mayor, pero en pacientes que han tenido la infección versus los que han sido vacunados, lo mismo en la pericarditis y miren el embolismo pulmonar. Lo vemos más en aquellos pacientes que han tenido la infección versus los pacientes que han sido vacunados. Cuando lo comparamos en estas barras, podemos ver claramente la diferencia que hay de cada evento entre los pacientes que han tenido la infección por SARS-CoV-2, acá, el amarillo, que los pacientes que han tenido la vacuna, excepto para la linfadenopatía, que se observó más en los pacientes vacunados, pero ninguno de estos revistió de gravedad. Por lo tanto, consideremos los distintos escenarios de los distintos grupos de pacientes. Entonces, ¿cuándo debo vacunar a mi paciente? ¿Cuál es el momento ideal para vacunarlo? Es ese paciente sin evidencia de actividad clínica ni actividad inmunológica, que no está con corticoide o que tiene una dosis de 7,5. Tranquilo, el paciente es el ideal para ser vacunado. ¿Qué pasa con el paciente que está con dosis de 7,5 o que tiene un inmunosupresor, pero no está con altas dosis de un inmunosupresor? Ese paciente también puede ser vacunado. Es decir, tomar las precauciones de la medicación que está tomando, suspenderla después de la vacuna en los tiempos que ya fueron señalados, pero no es una contraindicación. El paciente está estable, el paciente puede ser vacunado. ¿Qué sucede si mi paciente tiene evidencia clínica de actividad grave, un compromiso orgánico grave? Bueno, tengo que tratar esta eventualidad, esta actividad de la enfermedad. Tengo que evitar por sobre todo el daño orgánico o evitar una complicación de la enfermedad que puede ser peor. Por lo tanto, una vez que yo logro la inducción o la remisión de la enfermedad, puedo planificar la vacunación, recordando siempre que altas dosis de un inmunosupresor no me va a asegurar la eficacia de la vacuna. Si el paciente está nuevamente con rituximab, recordemos, es el que mayor observación debe de tener. Por lo tanto, si el paciente está estable a pesar de estar con rituximab, lo que debemos de hacer es diferir un poquito el rituximab si la clínica lo permite. Y si mi paciente ya recibió rituximab, esperar cuatro a ocho semanas para poder vacunar a mi paciente. Las preguntas que vienen después, ¿pueden las personas completamente vacunadas desarrollar un COVID prolongado? La respuesta es sí. Así que debemos de seguir teniendo cuidado y observación de nuestros pacientes. ¿Cuáles serían los mensajes para llevar de esta charla? Que nuestros pacientes sí tienen un riesgo probablemente un poco mayor que la población general, pero sobre todo están condicionadas por la edad avanzada, el sexo masculino, la obesidad, la presencia de comorbilidades juega un rol importante. Más aún si estas comorbilidades están combinadas, si el paciente tiene más de dos comorbilidades, tiene un mayor riesgo de tener la enfermedad. Así como factores socioeconómicos también intervienen. Y también si el paciente tiene una alta actividad moderada o alta actividad de la enfermedad en el momento de adquirir el COVID. Recordemos con mucha precaución y observación la medicación de nuestros pacientes, sobre todo aquellos que están con glucocorticoide con más o igual a 10 miligramos día. Pacientes con rituximab, pacientes que están con inhibidores de la YAC, tienen más probabilidad de experimentar pobres resultados. Los hombres, la raza negra, habíamos dicho que los hombres tienen más riesgo de mortalidad que las mujeres. En cuanto a la vacuna, rituximab, abatacet, micofenolato, demofetilo, los glucocorticoides igual disminuyen la inmunogenicidad. Los pacientes deben de, por lo tanto, tratar de tomar en cuenta las observaciones que hemos dicho con estos medicamentos. Hemos visto que los brotes de la enfermedad no son frecuentes cuando se vacuna. Hemos visto que los pacientes con enfermedades autoinmunes, inflamatorias, tienen una respuesta más demorada y reducida a la vacuna. Por lo tanto, se los podría considerar en esta dosis de refuerzo, este booster, esta tercera vacuna que se está planteando. Lo mismo para los pacientes que tienen, que están inmunos deprimidos, que tienen 12 años o más. Y recordar que las personas con COVID, que ya están, perdón, las personas vacunadas para el COVID pueden adquirir el COVID. Por lo tanto, nunca, nunca olvidar las medidas de precaución como son la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social y hasta donde sea posible, evitar la concurrencia o asistir a lugares donde hay multitud. Son cuidados que no podemos descuidar, no podemos bajar la guardia. Hemos avanzado mucho, pero no podemos descuidarnos. Muchísimas gracias. Espero que este resumen, este análisis de algunos estudios, les ayude a ustedes a tomar decisiones y que sea muy útil, sobre todo en su práctica diaria, para el ejercicio de su práctica y de su consulta. Muchísimas gracias. Muy gentil por haberse conectado. Gracias.